Muy buenas noches a cada uno de nuestros seguidores, pues nos encontramos aquí en la comunidad de San José Río Manso, municipio de La Lana, en donde en breves instantes estaremos presenciando la gran calenda organizada para esta festividad. Les agradece a la familia Velasco Sánchez, que le corresponde a la mayordomía en este año 2023. Pues nos encontramos aquí en la comunidad de San José Río Manso, saludos a todos, a cada uno de nuestros seguidores. Pues vamos a estar al pendiente de la programación que se tiene para esta noche en lo que corresponde a la calenda de esta festividad de San José Río Manso, La Lana, Chihuahuan, Oaxaca. Estamos viendo en estos momentos que se están organizando las bandas. Cabe destacar que en esta festividad se encuentra la banda infantil, estudiantil, del Centro Educativo Agropecuario Chinanteco, que se le conoce como Secachi, aquí se encuentran los alumnos ya al pendiente. De igual forma se encuentra la banda filarmónica de la comunidad de San Felipe el Mirador, la banda filarmónica de la comunidad de Lobani y la banda filarmónica de San Juan Pavela. Estas bandas filarmónicas pertenecen al municipio de San Juan Petlapa. Entonces están ultimando los detalles para comenzar con esta gran calenda en honor a San José. Gan solares! Gan solares! Gan solares! Gan solares! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!